La plaquita esta, si no la tenéis, la podéis montar en un protoboard y esto es lo que tiene el XBIS para comunicación Wi-Fi. Con un emisor en el ordenador podemos controlar el robot y hacer que se mueva. Este básicamente se utiliza para que haga el mismo movimiento que un grillo de otro proyecto. Un grillo se moverá, se desfrazará y el robot hará el mismo movimiento. Este es un poco más grande, tiene también un Arduino Mega, que es más potente, un acelerómetro, un compás, un receptor de Bluetooth para comunicarse. Hace lo mismo que esto, pero en otro sistema. Y este, como es más grande, tiene que llevar unos 8 kilos de peso. Lleva unos motores bastante más grandes y hemos montado una reducción para que vaya más despacio, pero con más fuerza. Hace exactamente lo mismo que el servo, pero comercialmente los que venden son muy caros y esto es una solución asequible. ¿Este funciona? ¿Puedes o...?